andrés auditorio muy buenas noches comentarles que en el puerto pues mediante redes sociales se señalaba un domicilio en cuyo patio había cuerpos enterrados lo malo es que acertaron aquí la información al menos tres osamentos fueron localizadas en el patio de un domicilio ubicado por calle bretaña en el fraccionamiento villas del rey en el puerto de mazatlán la casa era de renta dijeron vecinos del lugar y ya se auguraba que algo había en ese domicilio decían los vecinos y es que la noche del jueves fueron localizados a mentas para la excavación que se realizó por parte de personal de servicios periciales de la fiscalía en el sur del estado la mañana del viernes continuaron los trabajos y localizaron una osamenta más es decir fueron tres las vecinas dicen que pues es casa que se renta por internet a vacacionistas o tiempo fijo y pues llega una gente llega otra y en sí pues cierran el puerto no se daban cuenta de nada incluso se llegó a hablar de que había hasta seis osamentas en el sitio pero finalmente fueron localizadas tres al restar la jornada según vecinos fue vía facebook que señalaron que en el domicilio había cuerpos enterrados la dueña de la casa dio aviso a las autoridades para que efectuaran la búsqueda de los supuestos restos mortales hasta ese momento bajo una loza fueron localizados los tres cuerpos mismos que fueron trasladados a servicios periciales para su investigación a las afueras de la casa en vía del rey una persona que tiene un ser querido desaparecido estuvo a la espera para saber si había indicios de su familiar pues será la vicefiscalía en la zona sur del estado la que continúe archivando más investigaciones sobre estos casos regresamos al estudio buenas noches a todos